Este es el dios Luluboi, un dios que ha sido descrito por los antiguos, como uno de los dios más poderosos, nosotros le aparentamos con el sol, en sus casas, con unos cascos, los cuales son con, a ver de los andes. Me recuerda mucho a los guerreros águilas, ¿sí? Sí, fue hecho pasadores muy de regreso. ¿Pero con forma de control? Cuidado, pero con forma de control de respiración. Fue dado cuenta que en la cara central, estamos manejando lo que tiene que ver con las primeras esculturas, por así decirlo, como estuvimos tallados en pie. Entonces, los rostros fueron estos, pues, así como más simples, y eran así como un poquito como de forma de meditación. La nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz. Esto es muy sencillo. El rostro de este lado es un rostro que es un anciano. Es un anciano.